Música Música ¡Gracias! ¡Cuchona! ¡Aba! ¿Qué comieron hoy? ¿Qué más? ¿Qué más? De tostada. ¿Qué más? Pepsi. ¿Les gustó? Sí. ¿Qué le dicen a los chicos que les trajeron eso? Gracias. Gracias, Verbo, decíles. ¡Ay, ya viene el cuarto año! ¡No, no, no, no! ¡Y ahora viene el sexto! ¡Sí! ¿Me quieres que esté más animado? ¡Sexto! ¡Sexto está más animado! ¿Y dónde está el quinto? ¡Allí! ¿Y dónde está el sexto? ¡Allí! A ver, ¿cuántos representan el quinto? ¿Uno con tres? ¡La violencia! ¡Muy bien! ¡De la violencia! ¡Va! Y para eso necesito que, como ya vemos en los grados, hoy vamos a tener que aprender a llevarnos entre nosotras, vamos a tener que convivir. Y para eso necesito que todo se pongan de bien, todo lo que, todo lo que... Y vamos a hacer un círculo, si los... los chicos... Y estamos todos agarrados de las manos. Lo que vamos a tener que hacer es una simulación de las olas. Entonces, se van a tener que hacer para arriba y para abajo, pero dando vueltas. Cuando yo diga, el barco se hunde y el capitán tiene grupos de dos. Tienen que agarrar solo a una persona para que sean dos. ¡Punte! ¡Aguien, ya viene! ¡El barco se hunde y el capitán tiene grupos de... ¡11! ¡Ya vamos! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Te puede ser aceptada! A ver un aplaudi en el máximo. ¡Aplausos! Gracias.